En el municipio de Sonzón se llevó a cabo una nueva jornada de entrega de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado de la subregión Páramo. En esta oportunidad fueron 46 las personas indemnizadas por parte del gobierno nacional de los municipios de Argelia, Nariño y Sonzón. Sabemos que por la cantidad de víctimas que tiene el municipio de Sonzón, que en este momento asciende a más de 15 mil según los registros de la Red Nacional de Información, pues es poco, pero resaltar que el Estado ha venido cumpliendo, que lo ha venido haciendo con nuestro territorio, que Argelia, Nariño y Sonzón vienen siendo entregadas estas indemnizaciones y que de estas maneras se van cumpliendo las medidas de satisfacción para las víctimas del conflicto armado. La idea del Estado colombiano es seguir las indemnizaciones de toda la clase de victimización, porque bien lo decíamos ahorita en la reunión, nosotros no somos víctimas solo unas por un hecho, son cantidades de victimizaciones que hay en este municipio, lo mismo en Argelia y en Nariño. Sabemos que son cantidades, entre ellos pues el desplazamiento forzado, están las muertes violentas, están los atentados terroristas, están las violaciones de las mujeres, están las minas antipersonas, o sea, son una cantidad de daños que hicieron los grupos armados en cada uno de los municipios. Sabemos que las vías humanas, las personas desaparecidas, los desplazamientos no se reparan solamente con dinero, eso es una mínima parte de las obligaciones que tiene el Estado para con los ciudadanos, pero que de todas maneras es un mecanismo de reparación, es un medio de resarcimiento de todo el daño que se ocasionó el conflicto armado, y que a pesar de que con esos dineros no se devuelve o no se revive una persona, pues al menos se mitiga en parte todos esos sufrimientos que le ocasionaron a las víctimas, y que de esa manera pues se van mejorando las condiciones de vida, estabilidad socioeconómica de esas personas. Durante esta jornada, se reiteró el llamado a los beneficiarios de dichas indemnizaciones a hacer un uso adecuado de estos recursos económicos. Entonces se está haciendo mucho énfasis y mucha concientización para que la gente no acabe con la plática, sino que trates de multiplicarla, de que invierta bien invertido y que no, que si son 10 milloncitos algún día los pueda multiplicar en 15 o 20 milloncitos de pesos. Igual los mejoramientos de vivienda, si tienen vivienda o si tienen finca, que hagan mejoramientos en las fincas. O sea, ahí está la idea de multiplicar esa plata que el Estado colombiano, que es una deuda que tenemos con las víctimas del conflicto, pero que es una ayuda también para que ellos puedan sobrellevar las cargas que tienen en este momento. De esos dineros que se le entregan a las víctimas, ningún funcionario público, ningún tramitador, ninguna persona puede beneficiarse de eso porque es una indemnización que han esperado mucho las víctimas. Tener mucho cuidado con las condiciones de seguridad, no atender llamadas extorsivas y si tienen alguna duda frente a algunas llamadas telefónicas que estén haciendo de pronto bandidos por ahí para aprovecharse de las personas, pues la personería municipal, la policía municipal y las autoridades municipales todas estamos prestos a dar las asesorías correspondientes. Durante los últimos cuatro meses han sido 214 las personas indemnizadas por parte del Estado en esta zona del departamento.